y obviamente tenemos que platicar de lo que pasó pues el pasado jueves santo ¿No? Porque este no estuvimos conectados pero finalmente pues se llevó a cabo el tradicional eh vía crucis que hacen aquí en Iztapalapa en la Ciudad de México y que bueno no sé cuántos años cumplió dos ciento setenta y tantos creo ¿No Filip? Algo así. Que además de todo mi George hay que decirlo es un es una tradición pero es una tradición de de los barrios de de Iztapalapa no cualquier persona puede participar si puedes ir como espectador bueno este año no pero pero puedes ir como espectador pero no participar porque es una tradición que se han guardado mucho y que pero si es una tradición bien arraigada y que iba a ser muy complicado que la cancelaran para para este año para este dos mil veinte aún con el rollo del coronavirus ahora lo que sí hicieron fue eh hacerlo sin público que se veía muy extraño ¿No mi George? O sea hacer un un evento de 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 esta magnitud y sin 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 público sin gente si se veía como 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 extraño se veía triste no no sé fue una sensación bueno yo yo lo vi a través de de la transmisión que hicieron en vivo pero se veía raro yo 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 ni siquiera podría explicar bueno pues no sé ya son muchísimos años y de hecho esta esta tradición justamente empezó en aquellos años en en aquel siglo este porque justamente se había vencido una pandemia que hubo Filip entonces este y que había muerto muchísima gente también que había estado la situación terrible eso no y cuando lograron superar eh esto resulta que se juntó con que venía la semana santa y a manera de agradecimiento de de toda la comunidad de Iztapalapa de los barrios que dices que también yo no sé creo que son nueve o algo así eh se juntaron e hicieron por primera vez la representación del del viacrucis pero en 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 agradecimiento a que habían logrado superar la 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 epidemia o la pandemia que había habido en aquel momento este que fue muy muy terrible también entonces a partir de ese momento cada año lo vinieron haciendo y cada año no este te quiero decir que eh yo yo nací y y crecí muy cerca de de donde hacen todo esto no muy muy cerca. Ah, anda pues ahora sí que tú si eres de Iztapalapa para el mundo. Ah sí de Iztapalapa yo como los ángeles azules de de hecho de hecho donde vivía mi papá ahí tengo entendido que los ángeles azules compraron una cazota y así eh bien pudientes y toda la cosa y vivían muy cerquita pero el caso es de que hace cuenta que cada que que llegaba la 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 semana santa si no nos íbamos de viaje este que casi era cada año pero había había años que que por cualquier cosa o por dinero por lo que quieras no salíamos entonces cuando no salíamos ya era tradición de que íbamos a ir a a a todo este relajo a toda esta representación de y digo relajo porque de verdad eso era o o es cada año un relajo como dices este año fue como muy extraño porque de verdad cantidad de gente para empezar cierran todas las avenidas todas las que estén cerca cerca están cerradas todas entonces este este para empezar tienes que llegar caminando desde donde vivas ¿no? o acercarte un poquito ahora que ya hay metro te acercas un poquito pero de ahí es a caminar y entonces este íbamos por ejemplo eh a la última cena bueno pues ahí estábamos un ratito viendo la última cena ahí como podías ¿por qué? porque de verdad cantidad de gente pero lo padre era que además independientemente independientemente a que fueras a ver esto pues te ibas a cenar ahí en en el centro de Iztapalapa este te te comías que los esquites que la tole que el pan venden pan de pueblo bien rico ahí este bien fresco así bien bien bueno y este que ya hasta se me antojó tú y bueno el caso es de que te la pasabas bien al otro día el viernes santo iba y llegábamos desde desde la casa donde lo tenían encerrado como la cárcel llegabas y 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 lleg el Cristo se empieza a mover para otro lado, aquello se empieza a hacer una locura, imagínate miles de gentes en un mismo lugar y que van para un mismo lugar y además las calles que suben al Cerro de la Estrella son muy angostitas ¿no? para tanta gente y aparte independientemente a que iban el Cristo y la Virgen y la Magdalena y todos los que le integran y los caballos los que van en caballos, independientemente de eso, iban los nazarenos o van los nazarenos que son estos gentes que principalmente son muchachitos y muchachitas que por primera vez participan ahí y que lo hacen cargando una cruz que algunas veces, algunas son chiquitas algunas grandes y van descalzos entonces este pues montones de nazarenos también a los lados van caminando no ves unas cosas, ves una de gente con los pies ya desechos porque aparte toca el calor enorme y ves como como se le están quemando los pies unas cosas terribles ¿no? entonces este no puedes ir a la par de ellos caminando tienes que irte adelantando porque si no vale gorro pero la última vez que yo fui que fue hace como yo creo unos 10 años o 15 años por ahí este fuimos toda la familia y hasta con Dios que vinieron de otro lado y así ya íbamos de madre ardiendo tú y entonces ya resulta que pasa el Cristo con la cruz y todo lo suben lo crucifican ahí que que ya arreglaron por lo menos esa parte del cerro ya quedó muy muy bonita este y entonces ya lo crucifican y todo oye que no empieza un un aguacero y un aire tan feo tan feo pero un aire terrible que volaba todo todo polvo este basura este tierra la gente empezó a querer correr en pleno cerro y todos hacia abajo imagínate ya nos íbamos a ir de hocico hubo quien se cayó no una cosa terrible que yo dije no yo que ando haciendo aquí de por si las rodillas me duelen y luego ahí de madre ardiendo entre las piedras el y el pero la verdad es que se pone se pone o padre digo como experiencia como para ir por lo menos una vez a ver la representación que se hace en Iztapalapa vale mucho la pena ya como ir cada año pues está complicadito la mera verdad como ir riesgoso y más ahorita que aparte de que te puedas caer o te o te puedas o los chiquillos se pueden hasta perder pues hasta que andan robando el monedero ya sabes no pero bueno la de este la de este año pues la hicieron a través de internet la transmitieron hicieron transmisión en vivo a través de youtube y yo también estoy ahí pegado un ratito viendo este ay no pero pero no 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 aguanté filipo la mera verdad la verdad es que aguanté como 20 minutos y dije ay ay se ven pobres no que me dio pena ajena lo que pasa que mucha gente igual yo vi que ponían ahí en los comentarios que este pues las actuaciones muy malas que esto pero también hay que tomar en cuenta que no son actores no se dedican a eso no no tienen tampoco ni la infraestructura para hacer una transmisión televisiva entonces se vieron bien limitados en todos los sentidos en lenguaje en yo pero ninguno de los que ha estado en 160 y tantos años o 170 ninguno ha sido actor profesional no 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 pero sabes que me di cuenta que van cambiando los diálogos no sé quién le mete ahí mano muy mal tache tache a quien este año hizo ahí los diálogos que se quiso sentir escritora tache lo digo yo fíjate vi la última escena un pedacito me gusta la parte de cuando le lavan los pies siempre me ha gustado esa parte no sé por qué me gusta ver eso bueno se me hace como como muy humilde ¿no? la escena entonces dije voy a ver el lavatorio y ya después ya lo corto pues no llegué ni a eso tú porque resulta que fíjate está el Cristo está la última escena y entonces el Cristo se para ay no pero cuando lo vi que se paró tú Filipe casi me dije ay tú estaré bien en el canal o qué hasta le anduve buscando yo dije ay creo que esto es como el Espartacus una cosa muy rara ¿por qué? se paró y cabeceó muy feo el Cristo bueno ¿cómo cabeceó? o sea sí mira se paró y le hizo así a la peluca haz de cuenta yo en Verónica Castro en Macumba haz de cuenta bueno ok y entonces se para y dice como el Juanito ¿cuál Juanito? el el ah el de playa del Carmen así bueno no él se veía varonil no 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 una cosa extrema ahorita les voy a enseñar bueno se para y dice fíjate dice esta noche alguien me va a traicionar dijo ¿no? bueno que hasta ahí dices así va el diálogo está bien entonces uno de los apóstoles dice este seré yo maestro y entonces nada más voltea lo ve sin contestar y se voltea ¿no? no no eres tú le dicen otros ¿no? ay qué bueno no soy yo y entonces todos los apóstoles imagínense doce ¿no? empiezan al mismo tiempo ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? tú tú eres tú eres a ver tú y otro así ¿no? el que sigue ¿seré yo maestro? no no eres tú ¿quién será? ¿quién será? otra vez bueno ya iban en el once en el apóstol número once lo mismito que les acabo de decir pasó once veces llega al once quiere decir que quedaban dos ¿no? que probablemente ellos iban a ser el que atraccionó ¿quién será? ¿seré yo maestro? no 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 eres tú no eres tú ¿quién será? ya quedaba uno ¿quién será? ¿quién será? quedaba Judas ¿tú? y todavía el once preguntándose ¿quién será? ya luego aparece Judas ¿no? ¿seré yo maestro? todavía descarado eso ni va en el diálogo Philip si el Judas si el Judas se salió como como que ahí me están hablando por teléfono sonó el celular y se salió y se fue oye ya llevaba guardadas sus moneditas de plata y todavía preguntando si seré yo espérate dice ¿seré yo maestro? y le dice eres tú y le hace así ¿no? así cabecea otra vez el Cristo entonces ¡ay! ¡soy un descarado! grita el Judas Philip ay no digo yo no conozco así en los diálogos pero pues no yo tampoco yo tampoco me lo sé de memoria pero he visto muchas películas tú y por lo menos si no salió gritando ¡ay! ¡soy un descarado! eso no pasó y salió corriendo tú ay no y que vámonos al carajo entonces miren de lo que les estoy hablando el día que tuvimos nosotros la fiesta de los ochentas que ustedes sabían perfectamente que nosotros íbamos a ir a jotear lo sabían porque no les estábamos ocultando nada miren fuimos a la estética y ahí están las imágenes nos dieron nuestra regladita ¿no Philip? nuestra maquillada que a ti te pusieron hasta de más todo lo que quieran que a ti te sirvió a mí me dejaron como muñeco de plástico no a mí me dejaron uno jazzo bueno increíble pero la ceja no nos la tocaron ese día no no a mí sí me dan mi arregladita de ceja oigan pero aquí en lo en lo de la representación del viacrucis todas todas bueno todos los apóstoles por llamarles así todos así depiladísimos depiladísimos se ve que se fueron el martes y miércoles todo el día la estética miren no les voy a mentir vean al Cristo Santo Cristo Santa Crista mira miren y vean el pelucón bueno ni esta Cristina en mundo de juguete traía los cabeles así no mira oye si se le ven depiladitas sus cejas no no y la pestaña miren enchinadísima y toda la cosa hay hermanas que cosa más rara no 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 y luego vean a uno de los apóstoles de los que dijo seré yo maestro ¿sabes a quién vi yo George? a un angelito también ahí está aquí traigo al angelito también mira mira seré yo maestro ese no ese es María Magdalena que no es un apóstol creo que es San Peter no no sé quién pero es un apóstol apóstol ay no 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 esto ya es burla estas son jaladas eh a mí me van a disculpar los de Zapalapa pero ah mira el angelito que es el único trabajo del ángel fíjate el único trabajo en toda en toda la cruces del ángel es estar parado él sí estar parado siempre atrás de Cristo esa es su participación si camina este hacia hacia la cárcel tiene que ir él si está en la cárcel encerrado tiene que estar ahí atrás si lo van si va con la cruz tiene que ir atrás de él caminando con la cruz si le están pegando tiene que estar a un lado no o todo eso lo que quieras bueno bueno pues el caso es de que resulta con que ¿pa' qué te tienes que ir a depilar si nomás vas a estar parado con tus alas? ¿no? miren mira parece gordo el fogelatino no me pase a fregar no 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 esas son fregaderas ¿eh? ay no 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 y luego ¿no viste cuando cuando le iban jaloneando para que lo llevaron al juicio? no porque nada más lo vi un ratito uy no antes no traía flojos los los guaraches porque los hubiera volado ay no en fin no miren ya cambiemos de tema porque nomás nomás estoy haciendo corajes y para los próximos años cojan bien ahí en los barrios porque ay bueno pero es que ya no hay ya no hay hombres dios mío no 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 Gracias por ver el video.